Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Jessy Y el día de hoy les traigo el segundo video, lleva un poquito tarde, pero creo que aún tenemos un poquitito de tiempo como para saber que comprarle a mamá Esta vez es en Bodegorrera, en Ahorrera, en este lugar en donde es creo que primo hermano de Walmart o algo así tiene que ver con Walmart Pero tiene cosas más accesibles, tiene unos precios mucho más baratos Y fui a ver que encontraba y como siempre ya saben que hay los kits que te arman para tu mamá Y encontré unas ideas muy buenas, unas no tanto que no quise subir porque creí que era como lo típico Y con lo típico me refiero a la típica tacita, la típica, 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 típica tacita con chocolatitos o con dulcecitos Que no es una mala idea, pero siento que ya está muy... visto Bueno vamos a comenzar con este video y el primer producto o el primer kit que les voy a enseñar va a ser este Que es de cejas, tiene como pueden ver todo para hacer las cejas Tiene atrás las plantillas para poder ver que tipo de ceja quieres hacerte O bueno en este caso tu mamá Tiene muchas brochitas diferentes para hacerse la ceja, para peinarla Así que este se me hizo una muy buena opción porque tiene polvitos de varios tonos Tiene también la cera para fijarla Y no tiene un precio muy caro ya que cuesta solo 125 pesos Me hace un precio muy accesible y creo que sin que tengas que envolverlo con que le pongas un bello moñito a un lado Se va a ver muy muy bonito El segundo regalo también es de maquillaje Pero en este caso son sombras como pueden ver Son sombras, tiene una brochita que no estoy muy segura si es como una tipo brochita difuminadora Pero tiene también un lápiz delineador Un lápiz delineador con sus sombras Estas sombras se me hicieron muy buenas porque son tonos neutrales Son tonos muy básicos que puede ocupar tu mami Bueno al menos mi mamá no es como muy extravagante Así que ese sería un buen regalo para ella Y tiene solamente el costo de 95 pesos No son ni 100 pesos Ese si se me hizo un muy buen regalo El tercer regalo que tengo para mostrarles es este Que es un kit de pinturitas de uñas que son esmaltes Están muy lindos los colores Son 7 esmaltes Y la cajita definitivamente se me hizo una chulada Porque ya viene con su moño, ya viene decorada Ya tiene una forma muy linda para regalar Y como ya vieron en esta imagen Tiene el precio de 79 pesos Igual menos de 100 pesos Así que bueno si no sé No tienes algo más que regalarles Es una muy buena opción porque es algo muy barato Pero también es algo que le va a servir demasiado Aparte de que se ve súper lindo Este regalito la verdad a mi se me hace muy muy lindo Porque repito Mi mamá Yo hoy les estoy enseñando cosas que yo le regalaría a mi mamá Porque a mi mamá le gustan las plantitas Y esta opción se me hace muy linda Porque ya vienen las plantitas arregladas Aparte una suculenta Es bueno al menos a mi no se me mueren tan rápido Y creo que no a las personas es como que más fácil de tratarlas Y están muy bonitas y muy baratas Estas están entrando en Bueno al menos en mi ciudad estaban entrando Apenas llegabas a Walmart A Walmart A Ode Gorrera Y ahí estaba la mesita con muchas plantitas Otra opción que les voy a dar Es este organizador Que es en este tono Solamente aquí había de este tono No sé si manejen otras tonalidades Pero aquí en mi ciudad había de ese color Y es un organizador que tiene como múltiples espacios Para guardar tu maquillaje o las cosas que necesite tu mami Y yo lo vi muy muy económico Y se me hace también una cosa muy útil Porque creo que hay que regalar cosas que sirvan O que les vayan a servir en un futuro Y pues un organizador creo que a nadie le sobra Aparte de que está en menos de 100 pesos Igual está en 99 pesos Un pesito menos Pero está accesible El siguiente producto La siguiente opción El siguiente regalo Es esta cosmetiquera Que había varias cosmetiqueras Y como pueden ver esta es la primera Esta es una cosmetiquera muy grande Y está en solo 195 pesos Y de los tres tipos de cosmetiqueras que habían ahí Esta que es la segunda cosmetiquera Que era como la medianita Tiene compartimentos por dentro Que son los como para viajero Y me gustó mucho Porque tiene dos cierres Igual todas están en el mismo precio Y hasta abajo Tiene esas transparencias Bueno todas tienen las transparencias Pero hasta abajo La última bolsita No sé Me gustó mucho Se me hizo muy práctica Y arriba tiene un ganchito Como para que la colgues en tu puerta O en donde tengas que colgarla Para que puedas estar viendo ahí Que te llevas adentro Del mismo precio Encontré este kit De maquillaje Que tiene sombras Tiene gloss Tiene polvos compactos Tiene lipsticks Tiene delineadores Tiene rubor Tiene lápiz labial Está muy muy completo Tiene hasta sus brochitas Y tiene estas cosas Que ya casi no se ocupan Pero las puedes ocupar No sé Tal vez para el delineado O algo así Yo las ocupo para eso Y me sirven muy bien Este kit Está en el mismo precio Que la cosmetiquera Tiene el precio de 195 pesos Y también se me hizo Una muy buena opción Porque ya no tienes que estar Buscando como que todo Ya todo viene En un solo kit Y ya está muy muy completo Y el último regalo Que creo que es el más caro Más caro De lo que les estoy mostrando Porque no llega ni a 200 pesos Este regalo Es una bata Que ya están viendo Hay de muchos colores Hay gris Rosada Hay Creo que hasta atrás Había una como tipo Cafecita o negra Hay azul Y también Repito Una muy muy buena opción Y está Muy económica Está en 197 pesos Y amigos Eso fue todo Por este video Espero Que les haya gustado Porque Si anduve recorriendo Todo A ver Que encontraba Y esas fueron Mis mejores opciones No les muestro Nada como Tipo chocolates O tacitas O cosas así Porque repito Creo que ya es muy Muy de la ocasión Muy del día Muy lo que Muy comercial Que es lo que siempre te venden Esto también es muy comercial Pero Me gustaron las opciones Los kits que se armaron Y todo Entonces Espero que les haya gustado el video Recuerden que mi nombre es Jessica Y síganme en Instagram Se los voy a dejar aquí abajo Y también Denle me gusta al video Si les gustó Y déjenme en los comentarios Que fue lo que no les gustó De este video Bueno Repito Mi nombre es Jessica Y los veo en un próximo video Adiós